A nivel local, en busca de Nicolás Sabena, personal del GERS, un grupo de geólogos de la Universidad de Río Cuarto equipados con georadar y bomberos de Deán Funes con perros adiestrados para la búsqueda, rastrillan hoy y mañana más de 10 hectáreas en proximidades de la quinta que fuera de la familia Vargas Parra. Se espera que trabajen durante todo el día de hoy y mañana viernes. A nivel provincia, el lunes 12 habrá clases. El Ministerio de Educación informó que el día posterior a las PASO, las escuelas que serán sede estarán disponibles para el normal dictado de clases. Y a nivel nacional, Juegos Panamericanos en Lima 2019. Allí tenemos representantes. El Remo le dio dos medallas de oro a la Argentina. Los deportistas Cristian Rosso y Rodrigo Murillo se quedaron con la primera medalla. La segunda medalla fue para el cuarteto integrado por Axel Hack, Agustín Díaz, Francisco Esteras e Iván Carino. De esta manera, la Argentina aumentó a 19 las medallas doradas en los Panamericanos. Con 20 de plata y otras 19 de bronce, sumó un total de 58 medallas y quedó parcialmente en el quinto lugar.